Pesas todas las mujeres queremos lucir bien, de eso no hay duda. Pero tú misma te has dado cuenta cuando miras a otras mujeres por la calle que tienen, mal gusto, a la hora de vestir o maquillarse. Uñas postizas muy largas Es importante que elijas un largo moderado, eso hará que luzcas estética y elegante. También debes optar por tonalidades neutras, aquellas que vayan con todo tipo de colores como rosa nude, por ejemplo. Exceso de maquillaje El maquillaje puede ser tu mejor o tu peor aliado, depende de cómo lo uses, recuerda que debes resaltar un solo punto, ojos o labios. Nunca te excedas en maquillarte los ojos y al mismo tiempo uses un labial de color muy fuerte. Un maquillaje suave o natural que destaque la naturalidad de tu belleza, te hará lucir mucho más fresca y jovial, evita todo lo vulgar o provocativo. Una mujer con clase atrae las miradas por la magia provocada en su aspecto a pesar de la simplicidad. Así que no necesitas kilos de maquillaje para lucir hermosa, recuerda que la elegancia va de la mano con la naturalidad, menos es más. Accesorios Si quieres lucir bien y con clase, evita los accesorios muy grandes, brillosos o escandalosos. Recuerda, aretes, largos, collar sencillo, collares grandes, aretes discretos, reloj, grandes sin anillos en la misma mano. Es cuestión de lógica, evita los tacones altos y no los puedes dominar. Los tacones son un accesorio excelente que nos dan ese toque sensual, siempre y cuando los domines de verdad. Si llevas un look increíble pero no sabes caminar con tus zapatillas, esto arruinará por completo tu outfit. Un splash gel en el cabello Los peinados super elaborados provocan que tu aspecto luzca mucho más áspero, y con más años, así que trata mejor de llevar un peinado despeinado. Es decir, puedes peinar tu cabello de cualquier manera sin necesidad de usar productos como gel y S-Pray, permite que tu cabellera tenga movimiento. Transparencias Las transparencias son muy lindas y coquetas pero solo si las usas en lugares estratégicos y dependiendo la ocasión. Es decir, no vas a llevar una prenda de este tipo al acudir a un velorio, ¿verdad? Pestañas postizas Si quieres que tu mirada luzca mucho más luminosa y abierta, las pestañas postizas podrían ser buenas opciones siempre y cuando sepas usarlas. Nunca las lleves demasiado grandes y exageradas, elige aquellas que vayan de acuerdo al tamaño de tus ojos y rostro. Cejas Las cejas son el marco de nuestro rostro y por esa razón debemos ser muy cuidadosas con ellas y con el tipo de diseño que les damos. Así que olvídate de depilarlas en exceso o rasurarlas completamente, recuerda que aquí se trata de darle la importancia que merece a la naturalidad. Si te es complicado diseñarlas por ti misma, puedes acudir con un experto que te ayude a descubrir qué tipo de ceja va mejor con tu rostro. Leggings Esta prenda es tendencia pero eso no quiere decir que la puedas usar siempre y con todo tipo de blusa. Además, el color de tus leggings también es muy importante, las tonalidades café o beige no son la mejor opción. Opta mejor por colores oscuros como tinto y negro y de igual manera, debes prestar atención al tipo de blusa con el que lo combinarás, esta debe ser volátil, no ajustada al cuerpo. Escote es demasiado profundo. Un escote puede ser tu mejor o tu peor aliado, todo depende la manera en que lo uses. Si lo que quieres es lucir elegante y con clase, trata de que estos sean discretos. No muestres demasiada piel o podrías caer en la vulgaridad, la clase y elegancia no se trata de tener las prendas más costosas sino de saber combinar las prendas y accesorios de acuerdo a la ocasión y a tu cuerpo. Puede ser preciosa a los 30, encantadora a los 40 e irresistible durante el resto de tu vida. Coco Channel ¡Gracias!